7 personajes bíblicos captados en cámara en la vida real En todo internet existen diversos vídeos sobre avistamientos de todo tipo y una de las que más llama la atención es sobre apariciones divinas de la religión cristiana pues muchos creyentes aseguran que Jesús, la Virgen María o hasta el mismo Dios Jehová llegaron a manifestarse como un acto divino para fortalecer la fe de la humanidad. Es por eso que en este vídeo verás 7 personajes de la Biblia captados en cámara en la vida real. Número 7. Hace un tiempo atrás una grabación antigua salió a la luz sorprendiendo a todo el mundo en dicha grabación se ve a simple vista a Jesús. Junto a los asistentes esto sucedió en una iglesia en el país de Bulgaria lo más increíble es que los presentes afirman que no había ninguna persona en ese lugar con esas características. Número 6. En el cielo de Rusia una fuerte e inusual luz comenzó a resplandecer y a elevarse a la vista de algunos testigos que presenciaban este extraño hecho. Los fieles creyentes creen que se trató de una especie de revelación por parte de Jesús para la pequeña comunidad rusa. En el vídeo se aprecia claramente cómo la luz forma a Jesús con sus manos abiertas. Debido a la antigüedad de la grabación muchos creyentes de la religión creen que se trató de un verdadero milagro. Número 5. Mientras un hombre se encontraba dando un paseo por la calle increíblemente todo el cielo se nubló por completo sin ningún motivo alguno es ahí cuando una extraña luz azulada empieza a salir de entre las nubes. El sujeto muy sorprendido por lo ocurrido decide grabarlo y lo que llegó a captar es increíble. Esta imagen fue catalogada como la mano de Dios pues es un hecho insólito nunca antes visto. La persona religiosa creen que se trató de un acto divino, de ser real o no, tú tienes la última palabra. Número 4. Aunque no parezca cierto, un miembro de una iglesia logró captar el preciso instante en el que un supuesto ángel desciende del cielo en pleno culto. Este extraordinario hecho ocurrió en medio de las oraciones de los feligreses. El ángel baja lentamente y se pasea por la pequeña fogata hecha por los miembros de la iglesia. Los testigos afirman que la fogata no tenía ninguna intención y que gracias a la fe de toda la iglesia el Espíritu Santo hizo su manifestación. La fogata la hicimos sin ninguna intención. No creíamos que iba a bajar ese ángel a recoger la petición. Una manifestación del Espíritu bien curiosa. Número 3. Hace algunos años atrás, un video de una supuesta aparición de un ángel en un templo religioso sorprendió a toda la comunidad cristiana en el país asiático de Azerbaiyán. La entidad apareció de la nada resplandeciendo y rezando en el suelo, sorprendiendo a los presentes que se encontraban en ese momento. Mucha gente creyente en la fe cristiana cree que el video es real. Yahweh se llegó a grabar con una cámara telefónica de pocas resoluciones más difícil de editarlo por computadora. Número 2. Un argentino llamado Omar Masolo asegura que logró grabar a un ser de índole religioso mientras paseaba por una pequeña parcela. El hombre cree en la posibilidad que se trató de la Virgen de Fátima una vez que el video fue subido a YouTube por el mismo Omar Masolo, se volvió viral desatando todo tipo de comentarios. En la grabación se puede ver a la supuesta virgen entre los árboles. Debido a que la Virgen no parece moverse en toda la duración del video, la gente en internet cuestiona la veracidad de la grabación y tú crees que se trató de una verdadera aparición. Número 1. Una extraña formación de nubes asombró a toda Venezuela durante una caminata realizada en abril del año 2017. Mientras los peregrinos de diferentes lugares realizaban la peregrinación, cientos de ciudadanos se sorprendieron por una imagen formada en el cielo, al que consideraron como una revelación divina de Dios. Este fenómeno divisado en el cielo fue rápidamente viralizado en las redes sociales, aunque muchos cibernautas afirmaron que en realidad se trató de un acumulonimbus, una formación de nubes que es causada por la presencia de humedad y aire caliente en el ambiente, en cambio para muchos fieles creyentes se trató de una manifestación de Dios, para reafirmar su fe y tener esperanza frente a la difícil situación que atraviesa Venezuela en estos momentos. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!